Inicia la gran competencia departamental de automovilismo, circuito San Lorenzo 2019. Por el mes aniversario del distrito de Huaricaya, San Lorenzo, el gobierno autónomo municipal de San Benito, con el aval de la Asociación de Automovilismo Deportivo Cochabamba, invitan a la competencia departamental de automovilismo, circuito San Lorenzo, a realizarse este sábado 3 de agosto a horas 4 de la tarde, inspección técnica y presentación de binomios en la plaza principal de San Lorenzo. Domingo 4 de agosto a horas 8 y media de la mañana, gran carrera de automovilismo en el circuito de San Lorenzo, partida y meta en el sector de ingreso a la unidad educativa Simón Bolívar. Categorías habilitadas, turismo departamental R1B, R2B, 1500 Turbo, RC2N y Bugis. Auspician, perforaciones El Caine, metal mecánica ferroforte, estación de servicios ECOGAS, Exjunio, SIFTE SRL, inmobiliaria CARI y surtidor Arispe de Tolata. Organiza el gobierno autónomo municipal de San Benito y el directorio de OTB del distrito de San Lorenzo.